El director del hospital de Guaral viene visitando distritos de la zona altoandina, encontrando en la mayoría de ellos problemas de desnutrición. La semana pasada nos hemos reunido con dos municipalidades, una de ellas es Atavío Salto, la segunda es 27 de noviembre. En primer lugar, lo que estamos haciendo con los alcaldes y los presidentes de comunidades es llegar a su zona, a su distrito, a sus comunidades, y explicarles cuál es el diagnóstico de salud. Para que ellos tomen conocimiento cuál es el principal problema de salud, cuál es la principal enfermedad que aqueja, a quiénes les aqueja, y en base de eso con ellos trabajar un plan concertado. Un plan concertado donde estemos enfocándonos con la participación de ellos, porque sin participación no conseguimos nada, a combatir. Y bueno, la verdad en la Serranía estamos llegando a que tenemos un problema en común, que es la desnutrición, y con ellos estamos abordando fuertemente todo el trabajo de la desnutrición. Nosotros tenemos que aportar el tema con nuestro personal de salud, el tema del control, del crecimiento y desarrollo, pero también los alcaldes están involucrándose en el tema de generar en la comunidad un espacio, que le estamos llamando la Casa de la Vigilancia Comunal, donde con la participación de ellos vamos a hacer un monitoreo. Lo que queremos también es que a través del plan de incentivos municipales se pueda captar recursos, financiamiento, para fortalecer estas tareas. Los diferentes actores de cada comunidad estén involucrados en este tema y existe una mayor concientización, porque por desgracia cuando hemos llevado charlas, o las charlas que hasta el momento se ven, son infructíferas, ya que va el personal y asisten apenas dos o tres personas, y realmente así no se consigue nada. ¿Hay compromiso de la municipalidad? Sí, 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 estamos firmando actas. Ellos están comprometiendo en primer lugar a brindar un espacio, que viene a ser un ambiente de la comunidad, donde vamos a generar que participe la comunidad y los mismos agentes comunitarios van a ayudarnos al seguimiento, tanto a los niños menores de 5 años y a las gestantes, y el personal de salud se va a encargar sobre todo de hacer el seguimiento, de pesarlos, tallarlos, cómo va su crecimiento y desarrollo de manera mensual, llevar las sesiones demostrativas, que es llevar toda una orientación del tipo de alimentos, la calidad de alimentos, el valor nutricional de los alimentos, para que las madres, los padres, y en general toda la población le dé más importancia a la alimentación. Sí, estamos organizando en agenda, tenemos visitar entre esta y la siguiente semana, Iguarí, que debemos estar confirmando en estos días, Zumbilca, me queda Pacaraos, que también se deben de estar confirmando en estos días, pero obviamente es un trabajo de una primera visita, de una primera acta, pero obviamente tenemos que hacer un seguimiento, entonces hemos visto una buena aceptación por parte de las autoridades, de los distritos que hemos visitado, que menciono, y esperamos que eso sea un trabajo que se mantenga, y realmente, sobre todo, ir reduciendo la desnutrición, que es nuestra principal preocupación.